Esto es lo más interesante que nos han dejado el partido entre Vélez y Chicago. La más clara del primer tiempo, el remate de Telechea. Hay un rebote en un defensor que eleva el balón y como viene al lado de Hoyos, remata Alejandro Aranda. Muy buena respuesta del arquero mendocino, poniendo su cuerpo a disposición y tapando con el hombro izquierdo. La respuesta de Vélez en la primera mitad con este remate de Ricky Álvarez, en una jugada también colectiva. Un Ricky que jugó como interior por la izquierda, que se soltaba para llegar al área de enfrente. El remate se iba por encima del travesaño. Otra vez Telechea, abriendo ahora para Alejandro Melo y el centro para Aranda, que cortaba o interceptaba Lucas Hoyos con seguridad. Ya en el segundo tiempo, Vélez cambió los 11 y entre los 11 estaba este jugador, Ricardo Centurión, que mete un muy buen centro para Bouzat. La pelota da en Bojanich y para mí se termina metiendo en arco propio. Después llegaba Facundo Cáceres como para asegurar. Buen movimiento individual de Ricky Centurión de extremo a extremo. Centurión de un lado, Bouzat del otro. El cabezazo que se desvía en Bojanich y termina en el fondo de la red. Llegaba Cáceres como para asegurar una pelota que creo ya había entrado. Más de Vélez en el segundo tiempo con Bouzat, bien abierto de un lado y Centurión del otro. Llegando para definir el ex Racing y Boca de manera exigida. Pero otra vez la combinación entre los extremos de Vélez dando resultado. Centurión otra vez, muy participativo en esa media hora que jugó. Probando desde afuera, tapaba Minaglia. Bouzat que se manda por el centro en esta. Centurión de nuevo y Tarragona que llegaba por el costado para intentar definir. Bien por el chico Alan Lorenzo, el lateral izquierdo de Chicago. Que se arrojaba para sacarle del buche el gol al ex patronato Christian Tarragona. Más de Vélez que fue superior en la segunda mitad. Con este muy lindo remate. De Enrique, el volante central. Que le daba desde afuera, la pelota pica dos veces. Y con la mano izquierda Minaglia terminaba sacando al córner. Sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, Vélez fue superior.